Hola amigos de YouTube, continuando con el curso de C Sharp, en este vídeo vamos a ver la clase MATH, para qué sirve esta clase predefinida que C Sharp pone a nuestra disposición y todas las operaciones que podemos realizar con ella. Bien, vamos a empezar. Para comenzar, recordarte que una clase es un concepto que vamos a ver más adelante, pero básicamente es una plantilla de funcionalidades que tenemos a nuestra disposición. Más adelante veremos cómo crear nuestras propias clases y los métodos que vamos a tener a disposición para utilizar cuando lo necesitemos. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en esta clase MATH que ya viene predefinida y podemos utilizar. Vamos a comenzar haciendo lo siguiente, un console, console.writeline de MATH, pongo MATH y aquí pongo un punto para poder acceder a todas las funcionalidades que tiene. Estos son los métodos de la clase MATH. Tengo por ejemplo un max, min, el valor de pi que siempre es algo interesante que se puede utilizar, sqrt para sacar la raíz cuadrada, round para redondear, el valor absoluto, tengo cosenos, senos, tangentes, tengo sailing que también es un redondeo pero tiene una característica en especial, tengo equals para poder comparar. Fluor que también es para hacer redondeos, logaritmos y varias funcionalidades. Pou que es para hacer elevaciones al cuadrado o a distintos exponentes y vamos a analizar algunas de ellas. Por ejemplo vamos a comenzar por max.max que necesita dos parámetros, podemos ver aquí. Básicamente son dos números, podríamos aplicar cualquiera de estas implementaciones. Aquí si nos vamos sobre estos triangulitos, estas flechitas de arriba hacia abajo, podemos ver todas las parejas de parámetros que puede aceptar. Ints, long, double y varios tipos de datos numéricos más. Vamos a comenzar por dos números, 45 y 101. Bien, punto y coma y vamos a imprimir, vamos a compilar para ver qué es lo que imprime. Nos arroja 101. Así que por defecto ya esta función, este método propio de la clase MATH, se encarga de retornar el máximo de dos números que nosotros le estemos indicando. Por ejemplo voy a poner ahora punto 12 y 45.61. Vamos a ver nuevamente, compilamos y nos arroja 45.61. Todo correcto hasta allí. Funciona. Bien, de esta manera es como lo estamos logrando. Así como hay max, también hay min. Así pues voy a simplemente copiar, voy a cambiar acá el max por min. Compilamos y puedo ver ahora el valor mínimo en esta parte. Bien, vamos a hacer algunas operaciones adicionales. Un console.brightline. Vamos a poner mat.pow y aquí tenemos que elevar. Por ejemplo, vamos a poner 5 al cubo. ¿Cuánto nos daría 5 al cubo? Si mal no me equivoco es 125. Sí, lo podemos ver aquí en esta parte correctamente, 125. Así que en esta oportunidad, pues pow necesita los dos valores. Como max y min necesitaban también dos valores. Pow necesita dos, la base y el exponente. En este caso 5 y pues 3 como exponente. 5 como base y 3 como exponente. Por aquí voy a poner un comentario. Clase mat y sus funcionalidades. Bien, listo. Como tenemos pow, también tenemos sqrt. Mat.sqrt. Y aquí, ¿qué necesita? Por ejemplo, le voy a pasar 16. Bien, que sabemos que su raíz cuadrada es 4. Compilamos y es lo que podemos ver aquí en pantalla, el 4. Bien, vamos a intentar sacar la raíz cuadrada, pero de 17, por ejemplo. Su raíz cuadrada no es exacta, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y podemos ver 4.12, 31, 05, 62 y nos da la raíz cuadrada de 17. Así que también pues nos da resultados decimales en el caso de que la función lo requiera. Todo dependiendo de los valores que le pasemos para que trabajen. Aquí me parece pertinente comentarte algo. Estos valores que les estamos pasando reciben el nombre de argumentos. Cuando se declara un método dentro de una clase reciben el nombre de parámetros y cuando ya se les provee a los métodos para que trabaje reciben el nombre de argumentos. Pero básicamente son valores que requieren estas funciones mad, min, pow y sqrt para trabajar. Eso lo vamos a detallar cuando lleguemos a la programación orientada a objetos. Vamos a ver algunas funcionalidades más. Por ejemplo, el valor de pi, console.writeline, mat.pi. Aquí lo podemos ver. Vamos a ver qué es lo que nos imprime. 3.14, 15, 92, 65, 53 y pues varios valores decimales más. Bien, cerramos. Ya tenemos el valor de pi y ahora vamos a ver algo como lo siguiente. Un doble número que sea igual a 3.4681. Bien, ese va a ser mi valor y ahora voy a hacer un console.writeline de mat.round. Voy a pasarle el número y así como lo he hecho con round voy a hacerlo con flur y sail. Vamos a ver por acá. sailing. Aquí está. Y flur. Bien, vamos a ver los valores que nos arroja. Compilamos. Podemos ver en este caso, y lo voy a poner aquí al costado, que round me arrojó 3. Lo que pasa es que round en este caso evalúa si el número con el cual comienza la parte decimal es 5 o más, lo pasa para la parte superior, que sería 4. Lo redondea para arriba. Pero en este caso como es 4, lo redondea para abajo. En el caso de sailing, lo que hace es siempre redondearlo para arriba. No importa si el valor se aproxima mucho para la parte inferior, siempre lo va a redondear para arriba. En cambio, flur lo que hace es redondear siempre para abajo, independientemente del valor. Si está muy próximo al número entero superior, pues lo va a redondear igual para abajo. Entonces vamos a hacer una comprobación adicional. Por ejemplo, voy a poner acá 0 0 0 1 6 8 7. Volvemos a compilar. Y podemos ver aquí en esta parte nuevamente esos valores. Sailing no importó que estaba muy próximo al 3, pero igual lo redondea para arriba. 4, como podemos ver aquí. Round evalúa realmente el número si es que le toca ser redondeado para arriba o para abajo y realiza esa acción. Y flur siempre lo redondea para abajo. Entonces vamos a ponerlo aquí como comentario. Hacia arriba, redondeo hacia arriba, hacia abajo y evalúa el redondeo, dependiendo del valor que le corresponda. Vamos a ver un ejemplo más, console.brightline mat.abs, que significa absolute, el valor absoluto. Por ejemplo, de menos 123. Entonces lo que nos va a retornar es 123, que es el valor absoluto. Vamos a compilar y podemos ver que efectivamente así fue, 123. Así que con la clase mat podemos hacer este tipo de operaciones. Estos son algunos ejemplos cortos, algunos ejemplos breves, pero te recomiendo ampliamente que puedas investigar, ir probando los métodos que la clase mat tiene a tu disposición, que pone a tu disposición para que puedas trabajar. Seguramente más de uno de estos vamos a usar más adelante en algún ejercicio práctico. Y bien, amigo o amiga programadora, espero que hasta este punto te esté gustando este curso de C Sharp. Si es así, puedes apoyarme con un like, suscribirte al canal y compartir este vídeo. Si tuvieras alguna duda, comentario o sugerencia, puedes dejarlo en la sección de comentarios de abajo. Espero verte en los siguientes vídeos de este curso y en todos los que vaya subiendo a mi canal. ¡Gracias! Si te ha gustado este vídeo, dale like, suscríbete a mi canal y activa esa campanita para saber cuándo suba un nuevo vídeo. Te dejo mis redes sociales para que puedas seguirme y ponerte en contacto conmigo si es que lo deseas. Recuerda que en mi canal tienes más de 600 vídeos de programación, tecnología, consejos de YouTube y mucho más. Todo este contenido fue creado 100% para ti.